El Río Blanco, México. Señor Barclay. Les estamos presentando unas escenas del episodio anterior. La primera parte de leyenda de un general. El Capitán Chávez quiere verlo antes de que abandone el Río Blanco. ¿Para qué? No me lo dijo, señor. El Capitán está en su oficina. ¿Quiere acompañarme? ¿Quiere verlo? Señor, me temo que no podré permitirle abandonar el Río Blanco. ¿Por qué no? Es culpable de obstruccionar la justicia, señor. Queda arrestado. Señora, la familia Barclay tiene cuantiosos intereses financieros en mi país. ¿Con qué tenemos? Pretende que echemos a Vicente de nuestra casa para que sus esbirros lo puedan atrapar y lo lleven de vuelta a México. Y si no lo hacemos, tendremos problemas con Díaz. Le sugiero que medite eso. Si nos amenazan con confiscar nuestras propiedades por continuar protegiendo al general, pues más vale que lleven a cabo su amenaza. Señora, su hijo Heath ha sido arrestado. ¿Arrestado? ¿Y por qué? Por ayudar a Vicente Ruiz a escapar de México. Está en la cárcel de Río Blanco esperando ser juzgado. Y puede ser condenado a muerte por su crío. ¿No le gusta la comida, señor? Claro que sí. Me encanta, capitán. Tráguesela. O haré que mis hombres lo obliguen a hacerlo. Tráguesela. Tráguesela. ¡Viva! Valle de pasiones. Hoy presentamos Leyenda de un general. Segunda parte. Buenas tardes, comandante. ¡Buenos días, comandante! ¡Borracho! ¡Otra vez por aquí! ¡Sí, comandante! ¡Enciérrenlo! ¡Buenos días, comandante! No, un momento. Vuelvan a sus puestos. Ven conmigo. ¿Qué es eso, señor? Recibí una carta del ministro de Justicia. El juicio tendrá lugar dentro de dos semanas en el juzgado de Hermosillo. ¿Y? Y puedo adelantarle que si la sentencia es la pena de muerte, será ejecutado de inmediato. Eso es todo. ¿Quiere morir Barclay? No sabía que podía elegir. Pero claro que sí. Aunque haya faltado a la ley cuando ayudó a Ruiz a escapar, estoy seguro de que mi gobierno se vendría a retirar los cargos contra usted si se decide a cooperar. Quisiera saber qué significa cooperar. Escriba una carta a su familia y pídales que dejen de proteger a Vicente Ruiz. Pierda el tiempo. Aunque me decidiera escribir esa carta a mi familia, no me haría ningún caso. ¿Qué clase de familia tiene usted que lo dejarían morir por proteger a un ladrón y traidor? No es ni ladrón ni traidor. El ladrón y traidor, capitán, está en la ciudad de México. ¿Y usted sabe quién es? Muy bien, amigo. Es su vida. No se preocupe por él, señor. Es nada. Un don nadie. El payaso lo llaman. Es un tonto. Un borracho, señor. Siempre está ebrio. Cuando no está en la cantina bebiendo, está aquí, durmiendo la mona. Tienes razón, señor. Pero no esta vez. Tengo algo para usted. Mire. Dentro de mi sombrero. ¡Viva Ruiz! ¡Viva Ruiz! Gracias. Gracias a Dios que te encuentro. Tienes que hablar con Vicente. Está empajando para irse. ¿Qué? Sí, se enteró de lo de Gis. ¿Cómo lo supo? Por ese hombre de San Francisco. El cónsul mexicano. ¿El cónsul? Sí. Estuvo aquí. Traté de impedirlo. Pero le dijo a Vicente que Gis estaba en la cárcel por culpa de él. Han hecho muy mal en ocultármelo. No quisimos engañarlo, Vicente. Nuestra intención fue evitar que se fuera mientras estábamos en Sacramento. El senador Perkins es amigo nuestro. Fuimos a ver si podía ayudarnos con Gis. ¿Y qué podría hacer? Después de todo, debe actuar dentro de los límites que le impone su cargo. ¿Qué podría hacer para ayudar? Nada. Obtuvimos esa respuesta, Vicente. El Departamento de Estado estima que no puede intervenir en apoyo de Gis por el momento. Y eso no es todo. Poco antes de partir de Sacramento. El gobierno de Díaz pidió su extradición a México. Y nuestro gobierno la otorgó. La orden estará en poder de un funcionario de San Francisco por la mañana. No pueden hacer eso. No pueden mandarlo de vuelta a México. Está bien, señorita, está bien. Si Díaz cree importante que vuelva, volveré. Iré al consulado mexicano mañana y... no hay otro camino. Sí, hay otro camino, Vicente. Si quiere volver a México, bien. Pero no vuelva encadenado. Vuelva porque eligió ese camino. Porque seguirá peleando. Y Heath... Ya, Roddy y yo, ya conversamos sobre el tema. Mientras Díaz crea que puede canjear a Heath por usted... estará a salvo. Ganaremos tiempo para llegar a Río Blanco. ¿Qué? Sí. Volveremos con usted. Tenemos que rescatar a Heath. Lleven unos hombres más. No, muchas personas llamarían la atención en la frontera. Pero llevaremos a Morgan y a Bowers. Conocen bien la región. ¿Y bien, Vicente? Podría ser, sí. Tengo muchos amigos que se nos unirían con gusto. Sí. Sí. Podría ser. Ah, de repente, se nos dio la falta. Lleven unos hombres más. Tengo che Intensos. Tengo que hacerle la atención. Si, solo pas la atención. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡No, no, no! ¡Deja eso! ¡No tenemos prisa! Si Vicente va a volver, cuanto más cerca esté de la frontera, será más fácil. ¡Una víbora! ¡Una espulebra! ¡Silencio! ¡Cállese! ¡No le hará caso! ¡Se ha vuelto logro! ¡Ve misiones! ¡Una pelota! ¡Una pelota! ¡No le hará! ¡No le hará! ¡No le hará! ¡Síganme! ¡Por allá! ¡Guardias! 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 Entra ahí, hijo. ¡Guardias! 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 ¡Sargento! Vuelvan el próximo sábado y me contarán todo. ¿Puedo servirle en algo, Capitán? Quiero registrar la iglesia, Padre. ¿Sabe que no puedo permitírselo? Entonces la registraré sin su permiso. No me he enterado de que el derecho de asilo haya sido revocado, Capitán. ¿A quién esconde adentro, Padre? Tengo la impresión, Capitán Chávez, de que el presidente Díaz no necesita más enemigos de los que tiene. Y me parece que no querrá enemistarse con la iglesia... ...por violar sus derechos. ¿No cree? Además, estoy seguro de que el presidente procederá enérgicamente... ...contra cualquier oficial que le cree más problemas de los que tiene actualmente. ...el presidente Díaz. Esconde al prisionero. Haga rodear la iglesia. Tanto temprano saldrá. ¡Muévase, Sargento! Vigilen la iglesia. Pepe se ve muy cansado, Nick. Ha sido un gran esfuerzo para él. Bueno, nos detendremos un rato. Esa es buena idea. ¿No tienen que detenerse por mí? No te equivocas. Estamos muy agotados. También los caballos. Nos detendremos aquí. ¡Llévense a los caballos! ¡Llévense a los caballos! ¡Acompáñenme! ¡Quédense aquí, muchachos! ¿Cómo está? La herida es superficial. ¡Llévense a los caballos! ¡Llévense a los caballos! ¡Llévense a los caballos! Es Miguel. Ya sabía que algo iba a pasar. ¡¿Me escuchan, señores?! ¡Sí, lo escuchamos! ¡Ya voy a salir! ¡No me escuchan! ¡Lo siento! ¡Estoy desarmado! ¡Está bien! ¡Hazlo! ¡Debes predeterminado! ¡No puedo convencer! ¡Es muy difícil convencer! ¡¿Convencer de qué?! ¡No os haré que la llame de Vicente de vuelta! ¡No diré que Vicente va a ir... Hace menos de una hora. Los señores son muy obstinados, les dije. Compañeros, creo que jamás nos entregarán a Vicente. Tendremos que matarlos a ambos, junto con sus compatriotas. Tal vez me dijeron, tal vez tengan razón. Pero habla con ellos, Miguel. Dales una oportunidad. Diles, Miguel, que si nos entregan a Vicente... ...ellos y sus amigos regresarán sanos y salvos a su hacienda. Ya dijo todo lo que tenía que decir. Mis amigos son hombres muy razonables. Yo también soy razonable. Séanlo ustedes con nosotros. Ustedes están atrapados en el cañón. Lo que acaba de pasarle a uno de sus hombres... ...les pasará a todos ustedes si intentan moverse. Discutanlo, señores. Piénsenlo con calma. ¡Tomen su tiempo! Mis compatriotas son personas muy pacientes. Y también yo. Disculpa, mamá. No sabía que estabas... Entra, por favor. Te presento al señor Ralston, comisario federal en San Francisco. Mi hija Odra. Mucho gusto, señorita Barclay. El señor Ralston viene en busca de Vicente. ¿Ah, sí? ¿Y esto? Una orden de extradición. Su madre me dijo que el general Ruiz no está aquí. Me ofreció gentilmente dejarme registrar la casa en su busca... ...pero creo que eso no será necesario. Vaya, es usted muy amable. Pero tal vez sepan dónde puedo hallar al general Ruiz. Lo siento mucho. Le aseguro que no sé dónde está en este momento. ¿Y usted, señorita? No, no lo sé. ¿El general no dijo dónde iba cuando se fue? Pues sí, en cierto modo. Vagamente mencionó varios lugares a donde posiblemente iría, pero... ...no sabría decirle por cuál se decidió. ¿Y tu hija? No tengo idea. Lo lamento mucho. Eso no lo dudo. Señor Ralston, ¿puedo hacerle una pregunta? Una pregunta hipotética. Por supuesto. ¿Qué pasaría si el gobierno descubriera... ...que el general regresó a México voluntariamente? ¿Lo seguiría buscando la justicia de nuestro país? Ruiz tiene órdenes de volver a México. Mientras siga de este lado de la frontera y no importa qué distancia de ella se encuentre... ...corre peligro de ser arrestado. ¿Y en lo que a nuestro gobierno se refiere? ¿No existen circunstancias atenuantes? ¿Como cuáles? Bueno, el hecho de que si el gobierno de Díaz logra apresar al general... ...será condenado por un crimen que no cometió. Será enviado a una prisión... ...y morirá en esa prisión. Desgraciadamente, eso no nos concierne. Es un problema entre el general Ruiz y el gobierno mexicano. ¿Hay algo más que quieras saber, señora Parkley? No, señor Ralston. Nada. Buenos días. Debe tener a todos sus comisarios persiguiendo a Vicente. Sí, pero ya Rod y Nick sabían que esto podía pasar. Irán por caminos apartados. La salida de Bowles es grave. Necesita un médico. ¿Crees que hay algún modo de conseguirlo? Bueno, tal vez pueda pasar y llegar a Haysville. No, no, no. Ni sueñes con atravesar ese cañón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que vengan a buscarnos? No es a nosotros a quien busquen. No, no se arriesgarán a matar a Vicente en un tiroteo. Lo que quieren es capturarlo. Si pudiéramos hacer que bajaran a campo abierto. Tal vez podamos. ¿Cómo? Haciéndoles creer que quiero escapar de esta trampa. ¿Qué es lo que están haciendo? Están esperando la oportunidad de escapar. Sería bueno volver a casa, ¿no? Sí, yo lo creo. Pero esta vez será diferente. Viviremos sin tener miedo. Sin ser perseguidos. Viviremos en paz. En nuestra casa. Sin tener que robar los instantes que pasamos con nuestras mujeres. Todo por lo que Vicente decía que peleábamos. Después de la próxima. Siempre decía después de la próxima pelea. Nunca ahora. Piensa en México. Piensa en el pueblo. No pienses en ti mismo. Ven conmigo, amigo mío. Olvida el presente. Peleamos por el futuro. Siempre por el futuro. Bueno, amigo mío. Ese futuro ya ha llegado. Ese futuro ya ha llegado a los caballos aquí arriba. Tal vez los necesitemos. Decalo. Muy bien. ¿Bien, señores? No sé. Puede resultar. Resultará. Conozco bien a Miguel. Vimos juntos muchos años. Cuando lo toma por sorpresa, no se detiene a pensarse. Se ofusca. ¿Qué pasaría si se olvida de que tiene que llevarlo vivo? Se está arriesgando muchísimo. No será la primera vez, ni la última. Muy bien. Lo intentaremos. Cuando nosotros salgamos, llévalo a Haysville. Allí hay un médico. Pero no hable sobre Vicente. En doce horas llegaremos a la frontera. Si es que acaso llegamos. Conocen a la frontera. Calo. Cu��. Cuocen a la frontera. ¡Gracias! 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 ¿Cómo me encontraste? Le pedí al padre Esteban que me dijera dónde estabas. Quiero ayudarte. Debes alejarte de esto. No puedo. ¿Y tu padre? Es cosa de él si quiere vivir con miedo. Pero yo no podría vivir de ese modo. Da lo mismo. No puedes hacer nada. Debes escapar en vez de quedarme aquí. Chávez sabe que me escondo en la iglesia. Y sus hombres vigilan. A caballo no podrías irte jamás. Pero sí pude llegar con mi padre a su hacienda. ¿Pero cómo? Debe haber algún modo. Debe haberlo. Lo encontraré. Procura tenerme un caballo. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Vendrás conmigo? No. Si Chávez descubre que me ayudaste a escapar. No lo sabrá. No quiero abandonarte. Keith... Lo nuestro solo podía madurar en Río Blanco. Es como una flor que no puede ser trasplantada. Un vino que no debe moverse. En el instante en que llegaste comenzó. Y terminará cuando te vayas. Debo irme. 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 Cuando quiera, amigo. Ven, traeré los caballos. Ten cuidado, papá. Lo tendré, Pepe. Mira. Dos veces en mi vida, derramé lágrimas. Cuando tu madre murió, tú me viste hacerlo. Y la otra no me viste porque acababas de nacer. Le dije a tu madre que lloraba porque me sentía feliz. Pero ella sabía que el verdadero motivo era que no tenía nada que ofrecerte. Nada en absoluto, ni siquiera una promesa que pudiera cumplir. Fue en esa ocasión... que me dijo... Vicente, tienes mucho que ofrecer al muchacho. Honor, dignidad... y un gran amor por tu país. ¡Dale eso y lo harás dueño del mundo, Pepe! Si tu madre tenía razón. Si es verdad que tengo eso para darte. Será tu herencia, hijo. Gracias, papá. Buena suerte, Vicente. Gracias. Buena suerte, Vicente. Buena suerte, Vicente. Gracias. Buena suerte, Vicente. ¡Vamos! ¿Cómo salió? ¡Gracias! 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 ¡Ven por atrás! ¡Muévete! 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 ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Qué tonto fui a caer en una trampa tan inocente! Me acuerdo que así atrapamos a los franceses en San Marcos, ¿verdad, amigo? ¡Vicente! ¡Vicente! No debes volver. Tienes que ser muy poderoso. No lograrás nada. Me conoces bien, Vicente. Y tú sabes que yo no me habría pasado al bando de días de haber tenido una posibilidad de ganar. Pero no la hay. Todo se acabó. Tú te equivocas, amigo. No te conozco ni eres mi amigo. El hombre que conocí no pensaba si había posibilidades o no. Solo pensaba en el triunfo. No. Eres un desconocido para mí. Vicente. Perdóname. Perdóname. Te lo ruego. Por favor, Vicente. Vicente. Perdóname. ¿Estás listo, hijo mío? Sí, padre. Debo advertirte que hay dos soldados a cada lado de la iglesia. Y dos más atrás, aparte de los de la plaza. ¿Qué puerta usa cuando sale de noche? La del frente. Bien. Vamos. Sí, es cierto. Fue Nicolás. Buenas noches, padre. ¡Padre! ¡Padre! ¿Pasa algo malo, hijo? ¡Padre! 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 Gracias, señorita. ¿Tú? ¿Tú planeaste esto? Siempre sucede así con las mujeres, ¿no, señor? ¡Padre! 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 Lo lamento. Comprendo cómo te sientes, Teresa. No es cierto. Debes entender que lo que hiciste tenía que hacerse. El no haber cooperado con Chávez podría habernos costado todo lo que tenemos, hija mía. Mírame y mírate en que nos hemos convertido. clear. ¡Mario! ¡María! ¡María! ¿Quién está ahí? Hola, Luis. Soy yo, Vicente. Vicente. Sí. Vicente. Sí, eres tú. Has vuelto. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Bien, Vicente. Oh, qué bueno que hayas vuelto. Pero, ¿quién? ¿Quién está contigo? Amigos, Luis, norteamericanos, los señores, Barclay y su hermano está preso en Río Blanco. Sí, sí, me lo contaron. El Capitán Chávez lo tiene preso para cambiarlo por ti. Sí. Y tú has venido para ponerlo en libertad. Sí, pero necesito más hombres. Ya no quedan más, Vicente. ¿Qué? Mira afuera. ¿Qué es lo que ves? Mujeres, niños, eso es todo. Y los pocos hombres que quedan son viejos e inútiles como yo. ¿Dónde están los otros? Los pocos que aún pelean se han ido marchando hacia el oriente. Debes ir allá si quieres verlos. No tengo tiempo. Deben estar muy lejos. Pues, en ese caso, lo haremos nosotros. No queda más remedio. Ni lo intentes, señor. Chávez dispone de muchos hombres en Río Blanco. Tienes razón. Tenemos pocas armas. Debemos enfrentarnos a la realidad, por triste que ésta sea. Díaz ha ganado. Solo hay una manera de salvar a Gide. Un momento, Vicente. Si está pensando en entregarse, olvídelo. Señor... Ya, 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 olvídalo. ¡Los rurales! ¡Los rurales! ¡Los rurales! ¡Los rurales! ¡Los rurales! ¡Ay, Vicente! ¡Los rurales se acercan! Llévalo a Diego. ¿Me oíste? Al sótano, Vicente. Sí. Venga. Venga. ¡Gracias! No, aún no. Podrían volver. Ese truco les ha dado buenos resultados. Calma. Aquí solíamos ocultar nuestras armas. ¡Vicente! ¿De verdad contiene eso? ¿Es pólvora? Sí. Creo que conseguimos las armas que faltaban. Los veré en Río Blanco. Adiós, amigo. Vámonos, Pepe. Sí. Padre Esteban. Sí. Mi nombre es Gerald Barclay. ¿Barclay? ¿Es hermano de Heard? Así es. Vicente me dijo que lo quiera. Vicente. ¿Dónde está? En la sierra, cerca de Roca Negra. Entonces volvió a México. Así es, padre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Heard está bien? Sí, hijo. También como cualquier prisionero del Capitán Chávez pueda estarlo. Padre, quisiera llevarle un mensaje. No estoy seguro. Quiere intentarlo. Por supuesto. ¿Cuál es el mensaje? Lo lamento, padre. Son órdenes del Capitán. Nadie puede ver al prisionero. Supongo que el Capitán Chávez no se opondrá a que le dé esto. Usted o uno de sus hombres pueden acompañarme. Sí, padre. Está bien, padre. Buenos días, hijo. El sargento tuvo la bondad de permitirme que te trajera este libro. Espero que te dé consuelo en este trance tan difícil. Gracias, padre. Hasta pronto, hijo. Padre. ¿Ha visto a Teresa? Sí, hijo. Pero no la juzgues severamente. Créeme que se vio obligada a hacer lo que hizo. Esa explicación encontré después de haberlo pensado mucho. Cuando usted la vea... Será difícil que la vea. Se marchó de Río Blanco. ¿A dónde? Lo ignoro, hijo. Nadie lo sabe, ni siquiera a su padre. Y creo que jamás llegará a saberlo. Cuando lo obligó a entregarte, perdió el amor de Teresa. Ha pagado un precio muy alto... por proteger su riqueza y posición. Que Dios te bendiga, hijo. ero. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese malogró la vida. Vicente pudo derribar a Díaz. El pueblo lo esperaba y lo hubiera seguido hasta la muerte. Ahora, él está muerto. Heap, no debes pensar así. Vicente murió por un ideal. Una vez, cuando tu padre y yo estábamos en la Sierra Madre, él y sus hombres lucharon contra una compañía de franceses... solo para evitar que un pobre viejo fuera a la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía una deuda de tres pesos. Mira, Vicente peleó por el pueblo. No por una causa política o algún ideal abstracto, sino por el pueblo, por cada hombre. Por ese viejo, por ti en Río Blanco, por tu padre y por mí en Durango. Todos eran importantes para él, y el pueblo lo sabía. Por eso lo esperaban. Por eso lo apoyaban. Y si su... su muerte fue estúpida e inmútil... también su vida lo fue. Porque murió como había vivido. Creo que mi vida no mereció ser cambiada por la suya. Es posible. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!